hola chicos cómo están espero que estén súper bien bienvenidos a nuestro canal bueno hoy es 4 de enero vamos ahorita mismo a comprar la compra del mes bueno del mes no de la semana entonces ya les mostraremos qué es lo que compramos vale hola chicos espero que estén bien bueno aquí ya acabamos de llegar del mercadona que fuimos a mercar súper rápido y éste la compra que hicimos tenemos arroz crema de leche queso yogur jamón esto para cuando yo quiera hacer postres fresas nuevos que son súper importantes el queso y una masa para hacer guiosas buenos días chicos bienvenidos otra vez aquí bueno hoy es 5 de enero ayer no les puede seguir grabando porque llegamos súper rápido porque teníamos que ir a la casa de mi sogra porque estaba cumpliendo año entonces queríamos ir a dejarlo un detalle entonces no les pude enseñar toda la compra ahorita lo que estoy haciendo es que va a ser el almuerzo voy a hacer un arroz caldoso a ver cómo me sale porque solamente lo he hecho una vez y ésta sería mi segunda y aquí tengo cebolla tomate pimentón rojo y verde y ajos luego esto lo vamos a llevar aquí a la olla la tengo calentando que vamos a sofreírlo y cuando ya esté ya pues ya pochado bien lo vamos a pasar y ya luego le seguimos agregando los otros ingredientes que ya les iré diciendo bueno chicos aquí ya tengo el guiso que hice ya pasado y lo que voy a hacer ahorita es aquí tengo cebollina, zanahoria, carne de cerdo y chorizo primero voy a echar las verduras otra vez la zanahoria y la cebolla y Música Bueno chicos ya estoy aquí que ya tengo listo para echar el arroz cuando sean las 2 de la tarde porque ahorita son las 1 y media echar el arroz para cuando llegue Jesús y ahora lo que voy a hacer es envolver unos regalos voy a envolver unos regalos que con la familia de Jesús jugamos al amigo secreto o reyes entonces hoy es 5 mañana se supone que es el día de entregarlos así que los tengo ahí y voy a envolver todos los regalos bueno Música 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 Bueno chicos aquí ya puse el arroz como pueden ver y ya esto ya está yo lo apague solamente que lo dejé ahí en el fuego para que no se me enfríe pero ya aquí le eché solo una taza de arroz un vasito bueno chicos así quedaron los regalos empacados la verdad que con caja es más fácil empacar porque queda más bonito porque este no tenía caja y quedó más o menos así miren chicos así quedó el plato no sé cómo se ve en la cámara pero en persona se me ve más rico bueno chicos aquí ya están nuestros regalos que me están envolviendo en la tarde aquí está el de Jesús y ese pequeñito de Frozen es mío ya mañana les grabaremos como lo que hay por lo que hay dentro a ver qué sorpresa me trajeron hoy y los otros regalos que envolví son para el amigo secreto que les habíamos contado que vamos a jugar mañana 6 amigo secreto y yo saqué a mi suegra así que le regalaré unas cremas porque ustedes saben que ropa pues no es muy bueno regalar ropa porque a veces la gente no le gusta a veces la gente no le gusta pues que le regalen ropa porque ustedes saben que cada persona tiene un estilo una forma de vestir prendí la luz chicos porque pues estaba muy oscuro entonces lo que les decía la ropa es algo muy personal ustedes saben que uno se ve una forma de vestir y hay personas que tienen otra entonces ropa no entonces yo dije bueno que le puedo regalar a mi suegra y le compré esas cartucheras de Dove que vienen crema para la piel, para las manos, jabón líquido así para el cuerpo y jabón en barra y también le compré otra cartuchera de Bavaria que son unas cremas para la cara de ácido hialurónico entonces yo espero que les guste y que sí les funcione ya mañana que estemos allí les vamos a mostrar cómo está la mesa y los regalos así que pues yo creo que hasta aquí dejaremos el video de hoy y ya mañana seguiré grabando si algo acontece porque estamos pensando hacer unos chorizos porque tenemos ahí los chorizos y tenemos la leña encendida entonces estamos pensando hacer unos chorizos así como asados y meterlos en pan y cenar eso entonces si lo hacemos voy a intentar grabarles un poco cómo lo hacemos vale entonces nos vemos mañana bueno chicos aquí ya estamos haciendo los chorizos encima de aquí pueden ver que tenemos el pan calentándose y aquí se están haciendo los chorizos en la leña y aquí se están haciendo los chorizos miren a nuestro vecino ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Ay no! Miren chicos así ya quedaron los chorizos miren vamos a poner su pancito cada una va a comer uno y vamos a comer también naranja para no sentirnos tan culpables y bueno espero que pasen buena noche ya nos vemos mañana si Dios quiere ¡Hola chicos! hoy ya es 6 y pues ya tenemos aquí nuestro bolito encendido nuestras escaleras aluminadas y nuestros regalitos ahí entonces yo voy a darle o no sé tú quieres poner tu regalo o yo te doy el regalo me da igual bueno yo le voy a estar pasando el regalo que le compré ¡Abitú! pero no suena a raya mi reina mara bueno bueno lo voy abriendo ¿no? sí ábrelo a ver sí yo sé que le van a gustar porque me conoce no me lo puedo creer es una caja es una caja bueno 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 ahora sí que sí ¡oh! no me lo puedo creer es otra caja vale 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 no viene nada así ¿no? pero son pequeños eran pequeños ¿no? son cubos de rubik 2x2 3x3 4x4 y pirámides vamos a ver bueno ya saben perfectamente bueno son pequeñitas ¿no? sí no sé este es el 3x3 este es el 3x3 vale si quieres te lo pisa tanto de la cama bueno es más que nada es que uy pero es muy pequeñito y este 4x4 son muy varían muy poco de tamaño la verdad ¿veis? en fin que a mí me gusta mucho ya saben que me gusta a mí mucho las cubas de rubik ah y este es el 2x2 vale este será más facilito me gusta mucho y la verdad que siempre hacía yo el 3x3 lo sabía hacer y luego hace poco me regaló ella bueno para mi cumpleaños que lo vestí todo me regaló el un 3x3 digamos pero diferente con forma con forma rara además lo tengo por ahí ya me lo va a dar ella y bueno pues esto digamos que es un nuevo reto el 2x2 el 2x2 nunca lo he hecho pero me imagino que será súper fácil y pero me hace ilusión tenerlo así que mira un juego de 4 cubos mira aquí está vale yo hace ya varios años me compré o sea me regalaron también un cubo un 3x3 ese te regalé yo es como este pero bueno de otra forma luego este mismo me lo regaló ella también que bueno lo sé hacer y este es el que me regaló en mi cumpleaños vale que tiene así formas raras y eso que sigue siendo lo mismo que esto vale solo que pues diferente ese de forma de una forma así rara veis si porque él tenía el clásico cubo de rugby y entonces es muy interesante entonces él empezó a comprar así y así y así y ya tiene toda la condición pues si al fin y al cabo no deja de ser un pasatiempo algo que me gusta y para mí no muchas gracias muchas gracias y ahora le toca a la señorita me voy a sentar ya ahorita en el trono en el trono de los regalos un regalito de Frozen vale jajaja bueno que será, que será yo ya sé que ah claro si volviste el trono eso fue como una hora bueno es que yo tengo tengo una billetera una cartera es más que como la mitad de esto sí más o menos pero se me estaba pelando y eso era horrible y ya me daba pena yo sacar eso jajaja me daba pena sacarla porque es que estaba toda pelada entonces yo le dije un buen regalo sería porque yo le dije lo que me hacía falta y él también me dijo lo que le gustaría entonces yo dije un buen regalo sería o un bolso o una cartera y pues mira no sé cómo no sé cómo pues sí al final le dije que que ella misma que volviese al regalo porque como yo estaba trabajando y es maldioso para mí y al final eso nos dijimos lo que nos gustaría algo que no haría ilusión lo que nos hacía falta y digo pues mira le compro un moledero y ya lo tienen nuevo y este por lo menos no es de piel como yo creo no es que yo tenía la piel falsa entonces eso se levanta rápido y este parece como de tera sí entonces yo le dije algo así va en mi estilo no se me gustó gracias amorcita así que nada pues esos son nuestros regalitos y lo que les había comentado que habíamos jugado amigos secretos ya se ha pasado para mañana 7 mañana 7 sí sí porque bueno una de las personas no podía oír y la verdad que como aún estamos trabajando y estamos haciendo diferentes cosas pues nos tenemos que compaginar un día para encajar todos así que así que bueno entonces eso que ya mañana les grabaré como o sea yo los regalos ya están envueltos solamente mañana ir comernos arroz con y que cada quien nos entregue su regalo y ya de grabar un poquito así es y pues no sé no creo que hagamos mucho creo que vamos a hacer aquí en la casa entonces no grabaré sí además ayer y hoy nos está fallando el internet estuve llamando al al técnico y ahora hace un poquito que me llamó y me dijo que ya venía para acá así que vamos a esperarlo y a ver si nos soluciona el problema y podemos disfrutar de nuestro internet de nuevo sí entonces eso si algo acontece interesante porque tampoco lo vamos a mostrar aquí viendo viendo televisión o cosas así entonces si pasa algo interesante lo grabaremos un poco ¿vale? sí besos bueno os voy a enseñar un poquito cómo son los cubos que no me he acordado para que los vean mejor ¿vale? ya hemos abierto alguno porque nos hemos precipitado un poco sobre todo ni a ver que parece que tenía más ganas que yo abriendo el 3x3 pero bueno el 2x2 lo he abierto y he estado toqueteándolo un poco y digo bueno este será el más sencillo pero bueno me está costando un poquito de trabajo no lo he toqueteado mucho pero en fin ¿vale? como veáis así digamos 2x2x2 vale en todo rodaje y bueno pues digamos que se siente muy bien ¿vale? muy ligero muy rápido así que perfecto bueno este sería así 3x3 ¿vale? luego tenemos el 3x3 ¿vale? ah bueno aquí te viene también la instrucción es de cómo se hace aunque para mí suena un poco confusa porque yo aprendí a hacer el 3x3 de bueno no tanto fijándome en esas cosas ¿vale? entonces pues este es el 3x3 ¿vale? también se siente muy bien ¿vale? gira bastante bastante bien así que por aquí lo tenemos luego tenemos el 4x4 a ver si lo puedo abrir ahí está las piezas así yo pensaba que iba a ser más grande la verdad pero de esta manera hacer los cubitos un poquito más pequeños es también más cómodo para cogerlo con la mano ¿no? no tan grande pero bueno este es interesante y esto creo que sí va a suponer un gran reto para mí y o sea que es como un nivel superior y luego tenemos aquí el pirádemi que es como su nombre indica una pirámide ¿vale? este es el más grande este se ve un poquito más grandecito que no estoy seguro pero creo que es un poco no sé si será como el 3x3 este pero con en plan pirámide o no lo sé ¿vale? y ya lo ves aquí tiene una forma muy curiosa y se gira de esta manera ah y tiene como tiene como de esto magnético ¿sí? ¿sí? hace así como que se queda o eso no estoy seguro pero yo creo que sí sí en fin otro reto estos dos creo que van a ser un buen reto ¿y el 2x2? el 2x2 pero igualmente yo creo que ese será más en fin sencillito no lo sé ahora cuando siga siga investigándolo veré a ver qué tal y muy bien pues esto sería todo chicos espero que os guste y yo os iré contando a ver qué tal me va hola chicos hoy es sábado y vamos de camino a la casa de mi suegra lo que les había comentado antes de que vamos a jugar amigos secretos entonces yo les iré mostrando ¿vale? pero hasta nina es anesticista y... ¿anesticista y...? ¡se lo va a hacer que saliera! no sé ¿qué crónica? ¿por qué me graban la cara así? pero que hay que traje fan que no ha encontrado tu nombre en mi miro vaya ¿ya que no pones un pe? ¡Ja ja 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 ja! ¡Venga! ¿Otro? ¿Otro? ¡Pero vamos a ver! ¡No. ¡Madre mía de mi corazón! ¡Qué lento! Yo que eso es tan bonito y tú me me vas a arrastrar. Pero no ves como lo hablo! Pero yo no me hice ni un pensé. ¿Que si fue en Antonio? ¡No, no! ¡Es aquella! Pues a mí me tocó, no puede ser Pablo! ¿La primera vez que yo bebé? ¿Verdad que el año pasado me tocó también ahí? ¿Verdad? Sí. A ver que os tardemos Antonio Pero yo le he dicho, esto parece, esto parece chucharilla. ¡Wow! ¡Gosanita! Ojo, cuidado, ojojitos, tío. Es que tú que dijiste, tú que dijiste la carta. ¿Qué? Yo que la casa de gosanita tengo. Mira, te quedaste con la copla. Yo soy niño. Pero bueno, pero no, piensa. ¡Wow! ¡Sesto para la comida! Pero si no está bien, no es demasiado chico, ¿no? ¡Sí! ¡Wow! ¿Dónde está cogen? Y el trinco de aquí. Un bocadito, un bocadito. A lo que lleva. Coño, yo me... ¡Vamos a salir a... Lo que yo quería. ¿Y cuál quién es entonces? ¿Laura? ¿La adivinen qué? Papá, ya sí. ¿El Pablo? Encima es tú. Pablo, ¿sí o tú? ¿El qué? ¿El regalo? ¿Pero cuántos es que ha sido? ¿Qué convenceremos? ¿Esto que me habéis visto que me hacía falta un panda ya no tenía? ¿Esto? Que sí, que sí, oye. Yo vine a dar tal vez. Pues es que... ¿Qué ha hecho el premio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, un besito. Sí, qué chico. Qué bonita. Muchas gracias. Ya. Ya. Ya no pasará más a ver. Gracias a la guía. Gracias a la guía. Gracias a la guía. Gracias a la guía. Adivina, adivina. 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 No, regalarle a él. Pues te quieran las personas o lo mejor te la tienes tú. ¿Nieve? ¿Nieve? No te levantes, no te levantes. ¿Esto de quién? ¿Esto de quién es? ¿Pero usted de quién es? Yo sé lo de regalo de mi madre porque lo he visto en un piano. ¿De los reyes? ¿Qué son los reyes? ¿De papá de princesa? ¿Pero de quién es? ¿De basaltado o de...? ¿De qué son los reyes? ¿Aquí en esta casa? ¿No? ¿Y se cayó? ¿Qué es? ¿No sabes qué son los reyes en esta casa? ¿Sí? Abre. ¿De razón puede ser? ¡Ah, vamos! ¡Vamos, eh! Toma, Juan Raya. ¿Cómo vas a conseguirlo? ¿Cómo vas a conseguirlo? ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Este no me lo puedo caer! ¿Qué es? ¡Este es la verdad, ¿no? ¡Sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Una Playstation 4! ¡Wow! Toma, Laura. ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡No! ¡Este no es mío! ¡Este es tuyo! ¡Es un palonco! ¡Este es un palonco! ¡Este es palonco! ¡Laura se lo doy yo ya! ¡Vamos a meter un libro de la mayoría! ¡Este es una qué! ¿Una licuadora? ¡Muy dura! ¡Y nosotros tienen que hacerlos con zapatos! ¡Pues es un licuador! ¡Esto va a pasar aquí tras cuándol! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Otro móvil! Bueno chicos, es aquí el video de hoy Ahí pues les mostré unos pequeños clips De cómo fue nuestro día de rayos Fueron muy corticos, pero bueno La verdad es que quedamos muy sorprendidos Con lo que nos regalaron Sí, porque nos regalaron así para los dos Nos regalaron una licuadora Que yo era algo que hace rato le he dicho Yo quiero una licuadora porque Yo estaba más acostumbrada a usar licuadora Cuando vivía en Colombia Porque a mí me gustaba hacerme mis jugos Que las salsas, que no sé qué, que no sé cuánto Entonces me hizo mucha Me puso muy feliz ver una licuadora Sí, la verdad que no tenía ni idea Porque no, o sea, nosotros pensábamos que íbamos a los del amigo invisible Y ya no nos paramos un regalo así Sí, la verdad Pero sí Y sí, aparte también pues nos regalaron lo que queríamos Que era el bolso, yo quería un bolso así básico, normal Y aparte me regalaron otro gorrito Porque ya ahorita estoy usando muchos gorritos Para el invierno Y a él le regalaron Mi bolso para la comida del trabajo Sí, una bufanda muy bonita Que la verdad le quedaría bien Porque yo nunca lo he visto casi O sea, casi no lo he visto usando bufandas Y le regalaron unos, un paquete de yuppies Sí, de gusanitos para los de España Porque él dijo el día que estaban repartiendo los papeles Dijo, ay, yo con una bolsa de gusanito me conformo Así bromeando Entonces la primera le pasaron el gusanito Y ya luego le fueron pasando el otro regalo Y pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y pues nada, nos vemos en un próximo video Bueno Chao Chao